Todo este tiempo he tenido que escucharte, que comprenderte, que consolarte Sé que la vida no te ha sido tan sencilla, pero hoy es tiempo para olvidarte Sé que es difícil arrancar todo de nuevo, que tus heridas te han marcado para siempre Pero no pienses que sufrir no te ha servido, es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada, no vuelvo a equivocarme, es más, nunca más Amar sin ser amada y quedar abandonada, no pienso someterme, es más, a otro amor Que no pueda devolver todo lo que yo le doy, todo lo que le confié, nunca más te alteré Amar sin ser amada dejó mi alma quebrada, no al fin pude aprender Parece un karma algún pecado del pasado, es un castigo no merecido Entregar todo el corazón sin condiciones y recibir tan solo desilusión Amar sin ser amada dejó mi alma quebrada, no al fin pude aprender Amar sin ser amada dejó mi alma quebrada, no al fin pude aprender Amar sin ser amada dejó mi alma quebrada, no al fin pude aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!